En la estrella Para anunciar Que aquel era el hijo Y el padre vendría después Blancos, negros y amarillos Se juntaron en Belén Para adorar al niño La Virgen y a San José La de María la ropa San José le cuida de él Los ángeles cantan la lana Pa' que su duerma bien El niño ya está dormido El día empieza a nacer Los hombres van caminando A la fiesta de Belén Alegría, alegría, alegría Canta todo sin parar Que ha llegado el rey del cielo Y con él la libertad Blancos, negros y amarillos Se juntaron en Belén Para adorar al niño La Virgen y a San José La de María la ropa San José le cuida de él Los ángeles cantan la lana Pa' que su duerma bien Alegría, alegría, alegría Canta todo sin parar Que ha llegado el rey del cielo Y con él la libertad Alegría, alegría, alegría Canta todo sin parar Que ha llegado el rey del cielo Y con él la navidad Y con él la navidad Blancos, negros y amarillos Se juntaron en Belén Para adorar al niño La Virgen y a San José Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría Canta todo sin parar Canta todo sin parar